Nuestro amor se formó Cerca del mar Bajo un cielo estrellado Y una luna tropical Bajo un cielo estrellado Y una luna tropical Las olas musitaron Romántica canción Y tú mi dulce bien Me amaste con pasión Entregándome en besos Todito tú querés Qué dulce debe ser Nuestra luna de miel En un velero Viendo las olas juguetear Y las palmeras susurrar Y tus labios temblando de emoción Y palpitar por mí tu corazón Nuestro amor se formó Cerca del mar Bajo un cielo estrellado Y una luna tropical Bajo un cielo estrellado Y una luna tropical Las olas musitaron Romántica canción Y tú mi dulce bien Me amaste con pasión Me amaste con pasión Entregándome en besos Todito tú querés Qué dulce debe ser Nuestra luna de miel En un velero Viendo las olas juguetear Y las palmeras susurrar Y tus labios temblando de emoción Y palpitar por mí tu corazón Y tus labios temblando de emoción 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 Y tus labios temblando de emoción